Ya se había comentado en semanas anteriores sobre los cambios que se avecinan en Venga la Alegría, donde con la llegada de Annette Kuburu, Brandon Peniche y Crystal Silva, se renovarán y traerán nuevas cosas, ahora nos sorprendió algo más. Y es que en el vídeo promocional de lo que viene para el matutino, se nota claramente la poca presencia de Vanessa Claudio, pues en todo el audiovisual solo sale dos veces mientras que otros compañeros como Tania Rincón y Ricardo Casares salen más de cinco veces. Al parecer tendremos que esperar hasta el 7 de enero que regresaran en Vivo para saber si la guapa conductora seguirá o no dentro del programa, se queda o se va. Vanessa Claudio. En peligro de salir de Venga la Alegría salida. Vídeo promocional. Vídeo promocional.